Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos pues si como ustedes lo pueden ver en el título y en la imagen que ustedes ven a continuación de este lado hemos llegado a la meta amigos la puntuación de 5 millones en esta mañana para los que estuvieron en el stream del día de hoy sabrán que en el mismo stream de Kabam del día martes 12 de diciembre anunciaron que habíamos cruzado la barrera de los 5 millones de muertes ustedes estarán preguntando pero que es esto bueno había una misión en particular que se llamaba bueno se llama road to the crypt ok road to the crypt esta misión consistía en que cada vez que tú morías en la misión de necrópolis que se estrenó ahorita en noviembre cada muerte que tú dabas era un punto que tú acumulabas en esta misión global es una misión que todos 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 absolutamente todos podían participar los que obviamente tenían desbloqueado necrópolis para desbloquear necrópolis creo que necesitabas como mínimo ser rompetronos creo corríjame si me equivoco en los comentarios de todas maneras pero si entonces es increíble que conseguimos morir 5 millones de veces amigos somos unos mancos en general porque si era era difícil de obtener esta de llegar a esta meta y de hecho hubo un tiempo que estuvimos platicando lo entre kurdi y rey y yo que igual y podríamos hacer un video exclusivo para que más gente se animara a hacer necrópolis para intentar llegar a la última puntuación de esta misión que por cierto lo pueden ver aquí plasmado en la imagen ustedes pueden ver que lo único que nos hacía falta para los 5 millones era la gema genérica de 7 estrellas para ascender de un rango 1 a rango 2 esa es la más valiosa imagínense vean todos estos premios amigos 200 polvos tier 2 o sea para los 6 estrellas un cristal completo de 7 estrellas una reliquia de 6 8 mil bueno 5 mil esquirlas de 7 estrellas más otra reliquia de 5 estrellas pero esta es nexo o sea que van a ser 3 opciones que vas a poder elegir 100 polvos más para los 6 estrellas 3 mil esquirlas de 7 estrellas más lo cual sumando a las otras 5 mil ya es 8 mil ya es prácticamente un cristal y medio de 7 estrellas que nos van a dar aquí catalizador de 6 y un cristal del nexo del abismo que nos van a dar también ese fue el primer objetivo que fue en teoría el más sencillo de obtener no entonces todos estos premios se fueron acumulando es como que tú pasabas esa puntuación y pum automáticamente se desbloqueaba un nuevo premio entonces mucha mucha gente incluso en el stream del día de hoy estuvieron preguntando de qué tanto nos íbamos a ganar en esta misión pues bueno ya lo tienen aquí plasmado chavos en total son 10 objetos que nos vamos a poder hacer pues sí nos vamos a llevar de premio entonces para que estén pendientes chavos les recuerdo todos estos premios solamente las personas que hayan pasado la misión de necro necropolis por lo menos una pasada o sea haber dado una vuelta entera en la misión de necropolis van a poder ser elegibles para poder reclamar estos premios el día 15 de enero que termina esta misión muchos deben de estarse preguntando pero esta misión no me aparece en el juego es una misión global como lo había mencionado en el que cabán iba contabilizando toda la gente que iba muriendo en esta misión ok y entonces entonces logramos el objetivo llegamos a los 5 millones pero si tú que me estás viendo todavía no has dado una pasada necropolis esta es tu oportunidad tienes prácticamente un mes para poder hacer aunque sea una pasada a la misión de necropolis para que puedas optar por todos estos premios que créeme son muy buenos y en mi opinión son incluso mejores que lo que nos vamos a estar recibiendo ahorita en la misión de banquete entonces otro punto en el que tenía que tomar sí o sí en cuenta ahorita en el momento de grabar este video es de que si tú estás planeando gastar bastantes runas en la misión de banquete déjame decirte que detente un momento piénsalo dos veces no creo que valga tanto la pena enfócate más en si no has dado una pasada necropolis por lo menos darle una pasada si no quieres explorarlo al 100% no pasa nada pero una pasada va a ser súper importante entonces luego las runas que te llegasen a sobrar pues ya puedes gastar unas cuantas runas creo que para poder conseguir todos los objetivos de la misión de alianza tienes que venir gastando aproximadamente mil runas ojo aclarando que también tus compañeros de alianza terminen gastando esa cantidad de runas podrían llegar a obtener todos los premios por posición ok bueno objetivos en de la alianza como tal entonces mucho ojo con eso no les recomiendo mucho gastar tanto en el banquete porque realmente comparados los premios del banquete con los premios de esta misión que es muy externa a lo que ya recibes de necropolis es algo muy bueno y es gratis entonces por eso les aviso chavos esto es súper súper importante otra cosa que si ustedes tienen todavía dudas no 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 duden en llegar a los streams que nosotros estamos intentando bueno de hecho si estamos haciendo stream diariamente vayan pregunten en los streams como puedo darle una pasada a necropolis con gusto vamos a estar respondiendo todas sus dudas en dado caso que pues ustedes no tengan a agon que pues agon como ustedes pueden pueden saber es de los principales luchadores para poder pasar necropolis incluso agon de cinco estrellas tú que lo tienes lo tienes en cinco estrellas maxiado te sobran polvitos para ascenderlo incluso agon de cinco estrellas sirve muy bien para darle una pasada a necropolis así que que están esperando no vayan a perderse esos premios chavos porque realmente son muy importantes imagínense quien te regala un rango 2 en este tiempo te lo venden te lo venden no te lo regalan entonces nos van a dar muy buenos premios así que nuevamente se los repito hagan necropolis tienen dudas no tienen a agon pero tienen a otros luchadores no se preocupen podemos ir checando porque igual tenía pensado de que por discord me enseñen sus cuentas y entremos hacia el discord me enseñan su cuenta y vemos que tal está la cuenta para ver si si tienen lo necesario para hacerle una pasada necropolis de antemano les digo váyanse preparando porque todavía pueden farmear resurrectores en las misiones que de hecho si no han visto el video de donde farmear resurrectores aún no pueden ir a ver está ahí disponible en el canal y si prepararse para por lo menos darle una pasada 100 150 resurrectores son suficientes para poder darle una pasada no es tan difícil la misión entonces que esperan chavos por eso pues bueno los voy a estar esperando en el stream este es la el comunicado de que por fin completamos los 5 millones así que pues muchísimas felicidades para todos chavos vaya que haber muerto 5 millones de veces en necropolis es un logro bastante grande y de hecho habla muy bien de la comunidad quiere decir que el juego está más vivo que nunca porque tengan en cuenta que 5 millones es un número muy grande así que definitivamente debe ser mucha gente que está activa jugando todavía hoy por hoy marvel batalla de superhéroes 9 años ya que estamos en línea bueno que el juego está en línea así que pues muchísimas felicidades también para para kabam que a pesar de todo pues han llegado a ser un muy buen trabajo a lo largo de todo este tiempo así que pues bueno amigos los voy a estar esperando en los directos ya saben preguntas vayan no sean tímidos así que pues bueno ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo amigos cuídense mucho bye